La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y así convertir en respiro en los mismos momentos Anhelados y ancianos de unir nuestros cuerpos Y querré creando sueños buscando un amante Que me encuentres a mí Y así convertir en respiro la suave canción Que me sigue creando de nuestro recuerdo Quiero que sea un respiro Este mutuo amor Para que nunca muera Y darnos a más Deja que sea un respiro Hasta que sea un respiro Hasta que seas tú De mí sabrás sorpresa Para no separarnos Para no separarnos Más 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 Más